Falleció Calixto Avena, ex portero de la selección colombiana, millonarios y junior. Calixto Avena, legendario jugador colombiano del fútbol, falleció en Lórica, Córdoba, a los 77 años. El portero que fue elegido entre los 10 mejores de la historia del fútbol colombiano, había superado recientemente el 19, pero las secuelas de su convalescencia acabaron con su vida. Se fue mi padre, era un hombre fuerte, pero se nos fue, confirmó Luis Carlos Avena, hijo del ex portero, en diálogo con el heraldo en la tarde de este jueves. Había superado el 19, pero sufrió una neumonía asociada al tratamiento poscoide. Fue una secuela que le dejó la enfermedad. Calixto Avena, oriundo de Córdoba, fue portero del junior, equipo en el cual brilló. También jugó millonarios y en la selección Colombia entre las décadas de 1960 y 1970. Nacido el 18 de octubre de 1943, forjó una carrera deportiva que incluyó no solo fútbol, sino baloncesto, softball y atletismo. Su cúspide la encontró en el fútbol. Avena se desempeñó como portero y debutó como profesional y millonarios en la temporada de 1963, equipo con el cual fue campeón en dos ocasiones. El ex cuarta meta defendió el arco de la selección Colombia en la eliminatoria para el Mundial de Inglaterra en 1966 en los partidos ante Chile y Ecuador.